Triplete hispano en la Fórmula 1 en la clasificación de Miami. Checo Pérez hace primero, Fernando Alonso hace segundo y Carlos Sainz hace tercero. Y la pregunta que todos se hacen es... ¿Checo Pérez hubiera hecho la pole si hubiese estado Max Verstappen? ¿Tendrá ritmo de carrera para poder escaparse del holandés y conseguir la victoria? Esas preguntas y más, descubrelas en Esport Maniáticos, canal de Fórmula 1 de YouTube y vamos a analizar lo que ha sido el resumen de la clasificación y el momento final, que ha sido un momento escenar donde se han encontrado Max Verstappen, ha ido a saludar, a felicitar a Checo Pérez y no te pierdas la reacción del mexicano porque ha sido increíble, que doble cara ha puesto Checo Pérez, más que nada de sorpresa, no se lo esperaba un momento que tienes que ver. Pero vamos allá porque han pasado muchas cosas en esta clasificación que nos van a ayudar a entender, amigos y amigas, qué es lo que pasa en esta carrera, qué va a pasar mañana, va a poder Checo Pérez tener un buen ritmo de carrera, se han solucionado los problemas que andábamos diciendo que tenía Checo Pérez y que el mismo piloto mexicano ha reconocido, directamente en las declaraciones lo ha dicho, que ya no sabía si era él o qué pasaba, eso lo analizaremos tranquilos, pero vamos a los detalles de lo que ha pasado y con telemetría y ritmos de carrera, de clasificación, porque así podemos ver si de verdad Checo Pérez estaba escondiendo o realmente tenía un problema o qué pasaba. Vamos a ver porque en el minuto 17 ya salían y salían con bastante calma en la Q1, cosa que en Q2 y en Q3 los Red Bull han salido con mucha más prisa. Al poco de salir Checo Pérez se quejaba, se quejaba del viento, It's looking pretty windy out there, es decir, hay un poco de viento ahí afuera y es verdad que el viento ha afectado en esta sesión de clasificación y si no, que se lo digan a Leclerc. Y tras el primer intento de Q1, que sabéis que nos gusta mucho analizar las primeras sensaciones de los pilotos de cara, sobre todo a la carrera, veíamos un Checo Pérez que se posicionaba en primera posición con Max Verstappen, segundo 28-3 por 28-4 del holandés. Las cosas en Q1 pintaban muy bien, parecía que Checo Pérez se había escondido y aún nos queda mucho por ver, amigos y amigas. Fijaros en el primer sector como Max Verstappen es más rápido que Pérez, una décima en el segundo es una décima más lento y luego en el tercero es otra décima más lento. Fijaros en cambio de Fernando Alonso, que han cambiado la configuración del coche, es decir, han vuelto a una configuración más inicial que parece que les aporta el rendimiento que tenían antes cuando, como insistimos, tenían el coche con mejor carga aerodinámica. Es decir, parece que están volviendo a los cimientos para encontrar un rendimiento que, sinceramente, a mí y a muchos nos ha sorprendido y nos alegramos mucho por Fernando Alonso y Aston Martin, que mañana tienen opciones de hacer un podio casi asegurado. Y aquí vemos que 28-3 es lo que marcaba Verstappen y Pérez y 28-4 Verstappen. Seguimos y Hamilton casi se estrella con Magnussen. Esto pasó a 9 minutos del final de la Q1, nerviosismo en Hamilton, que finalmente, os hago un spoiler, se quedaría fuera de la Q1. Y así quedó el segundo intento. Iban a tope, Verstappen 27-3, se bajaba un montón de décimas, 27-7 Pérez, se quedaba muy lejos a 4 décimas. Fijaros la diferencia, sobre todo, en el primer sector. Pero si miramos la combinación de los tres sectores, es decir, 29-2 Verstappen, 29-4 Pérez, 33-1 Verstappen, 33-3 Pérez. Y esto nos va a ayudar a entender lo del ritmo de carrera, 24-9 y 24-7. Vemos que en el global, incluso Pérez era un poquito más rápido. Pero, esta es la suma de los mejores sectores. Fijaros que pone BS1, BS1, entonces, así se entiende que los mejores sectores de Pérez, la vuelta combinada de los mejores sectores de Pérez, de las dos intentos de la Q1, superaba, no se quedaba muy cerca de más Verstappen. Todo olía bastante bien. Y Charles Leclerc se quedaba por atrás, un poquito por delante, de Carlos Sainz, que ofrecía buenas sensaciones, pero Charles Leclerc, cuando había que poner el martillo, como siempre el monedasco, lo ponía. Y la sorpresa la daba Stroll, que se quedaba fuera de la Q1, con Norris y Piastri, los dos McLaren, que parecían que habían mejorado. Parece que solo fue una esperanza en el Gran Premio de Baku. Sunoda y Sargent son los que la acompañaron. En la Q2 vimos lo que os decía, Red Bull saliendo mucho más activo, mucho más rápido, parecía que se olían, se husmeaban lo que iba a pasar. Y en el primer intento veíamos a un Sainz muy competitivo. Se sacaba las espadas el piloto español, veíamos a Verstappen. Primero, 1'27'1", el mismo tiempo que Sainz. Pérez, 1'27'3", otra vez perdía una décima del primer sector, otra décima en el segundo y en el tercero era más rápido. La constante de todo el fin de semana. Checo Pérez no ha encontrado el buen equilibrio del coche, y como bien él ha dicho en declaraciones y analizaremos, no era como Melbourne, pero ya salían fantasmas en su cabeza. Y es normal, porque no es normal, a veces a medio segundo que ha estado, incluso ha tocado el muro, ha tenido que arriesgar mucho Checo Pérez para encontrar el rendimiento y poner nerviosa más Verstappen, sobre todo para que pasara lo que ha pasado. Y dice, he tocado el muro, y lo ha tocado, como veis chicos, allí. Ha tocado con el muro, justo después de esta imagen, tocado con el muro de forma muy leve, no sucedía nada a Checo Pérez. Y veíamos que la afición mexicana era muy grande. Tampoco la FOM la sacaba mucho por la tele, pero es que era espectacular, se escuchaba y todo a través de las retransmisiones. Aquí vemos, por ejemplo, un aficionado. En la Q3 comenzaba y estaba un spoiler ya, ¿vale? Porque ya todos sabemos que Checo ha hecho la pole, que Alonso ha sido segundo y que más Verstappen tercero. Lo que queremos ver es, ¿qué es, amigos y amigas? Queremos ver el ritmo de carrera que hubiera pasado con más Verstappen, qué va a pasar mañana saliendo noveno o incluso octavo por la posible penalización a Kevin Manusen. Parece que la FIA ya le está poniendo las cosas más fáciles a Verstappen. Desde antes de comenzar, mañana lupa la FIA y lupa Red Bull. A ver qué pasa, porque cuidado con los coches de seguridad, seguro que pasa algo. Pero fijaros, Verstappen acababa con 1.26.8. Fijaros, 1.26.8.14. 1.26.8.41 es la vuelta de Pérez, que no fue perfecta. Seguramente podría haber mejorado alguna décima, pero es que estamos hablando de la vuelta de Q2 de Marc Verstappen, que siempre baja 3 o 4 décimas. Leclerc, fijaros, en el tiempo promedio por vuelta, 29.0.28.9. 32.9.33.0. 24.7. 24.7. ¿Qué significa? Que en la vuelta rápida, la combinación de parciales antes de estamparse, Charles Leclerc y de liarla con la bandera roja y hacer el triplete español, muchas gracias al mod de gasto, lo que tenía era una vuelta muy parecida a la de Pérez. Entonces, presumiblemente, lo que iba a pasar en Q3 era aún más Verstappen. Primero, sacándole 3 décimas a Checo Pérez, las 3 décimas que hemos estado viendo y arrastrando todo el fin de semana, en el primer sector, sobre todo, y un poquito en el segundo, en el tercero más o menos, igual. ¿Checo Pérez tenía algo más que dar? Checo Pérez lo ha dicho en las declaraciones y lo analizaremos en futuros vídeos, pero lo ha dejado muy claro. Checo Pérez tenía problemas, y lo ha dicho después de Libre Estrés, este fin de semana, como veníamos avanzando, amigos y amigas, somos muchos que entendemos de Fórmula 1 y claramente sabemos de lo que hablamos. Por eso, suscríbete si no estás suscrito, porque aquí te vas a enterar de todo de primera mano. Aquí vemos cómo Verstappen, por si alguno no lo sabe, cómo pasó, cómo Verstappen, ha quedado noveno por Verstappen, lo que pasó es que derrapó un poquito en una curva, la misma que Charles Leclerc, y pese a que recondució el coche a esta en la imagen, o sea, fijaros que no se sale mucho, no fue mucho, pero fue suficiente para perder un par o tres de décimas, el nerviosismo de ver a Checo Pérez en la Q2 tan cerca, sabía que iba a ir de dos décimas, y él pensaba que había una diferencia de medio segundo, se estaba comenzando a poner nervioso, pero en ese momento Verstappen cometió el error que muchas veces hemos dicho que este piloto lo comete, es decir, cuando está bajo presión, siempre la caga, recuerda a Vettel en sus inicios, y aquí vemos, y por si no lo has visto, Charles Leclerc, el momento del trompo, sacando humo, provocó la bandera roja, y la lió parda, y es que, ahora vamos a ver el momento tan esperado, y es que, Checo celebraba, la clasificación antes de salir del coche, se alegraba mucho, y estaba hablando con Carlos Sainz, momento de poneros en la mente, que disfrutar de este momento, Checo Pérez súper feliz, no se lo creía porque no se veía haciendo la pole, él mismo lo decía, y de golpe, ¿qué pasa? Viene más Verstappen, esta cara de Checo Pérez, estoy feliz, vale entenderme, esta cara es, si sale en Twitter, pondremos el vídeo en YouTube, y lo veréis claro, lo que quiero decir, es cara de, estoy feliz, vale, porque estoy hablando con Carlos Sainz, y aún no ha procesado, para decirlo de alguna manera, con quién se va a encontrar, es decir, él piensa que viene un piloto, puede ser Fernando Alonso, puede ser cualquier persona, a felicitarlo, nunca se pensaría, que más Verstappen tendría un gesto, galán por su parte, hay que decirlo, para ir a felicitarlo, y fijaros, la cara como le cambia, es que es buenísimo, cuando ve que Smart Verstappen, le cambia la cara, brutalísimo, fijaros el cambio, fijaros, porque no tiene desperdicio, aquí, está, con Carlos Sainz, que fijaros la cara de Carlos Sainz, de madre mía, la que te ha caído holandés, y paquete, y fijaros, Carlos Sainz, Sergio Pérez, como aún no lo ha procesado, no ha procesado, con quién está hablando, y cuando lo procesa, de sonreír, le cambia la cara, y dice, uy, es el lobo, es el lobo que viene, y fijaros esta cara, de despedida, es buenísima, si, el, hay que decir que aquí, no se entera que aún es Smart Verstappen, cuando se entera que es Smart Verstappen, aquí le dice, sorry, mate, o algo así, vale, o sea, muy educado, como siempre, Checo Pérez, en la circunstancia, sabe que le duele muchísimo a los holandés, y, después, no sé qué le dice Smart Verstappen, porque no se escucha, y pone cara de, venga, vale, que sí, pero, jódete, ¿sabes lo que te quiero decir? si veis la cara, es de, sí, pero jódete, o sea, ha sido un momento brutal, cuando salga en Twitter, lo pondremos en YouTube, que ya tendremos, eh, derecho a ponerlo, y hemos disfrutado, y mucho, de esta clasificación, analizaremos en futuros vídeos, qué más cosas han pasado, porque han pasado cosas muy interesantes, que se han pasado, desapercibidas, así que deja tu comentario, diciendo, qué opinas de este pedazo de resultado, qué va a pasar mañana, ¿crees que Checo Pérez puede mantenerse ahí, en primera posición? yo, mi humilde opinión, es que, sí lo va a conseguir, que más Verstappen, aquí, no se sabe por qué, tenía algo, pero los planes de Red Bull, yo creo, y esta es una opinión personal, que pasaban, porque más Verstappen, aquí tenía que ganar, cuidado todos, ojos abiertos, a un posible problema, en el coche de Pérez, porque lo vamos a encontrar, rapidísimamente, y toda la presión, que se está ejerciendo, desde las redes sociales, amigos y amigas, está sirviendo, para que el equipo Red Bull, se vea acorralado, porque si no es uno, es otro, se destapa cualquier cosa, y por lo tanto, no pueden, y fijaros, cuando no pueden, el margen tiene que ser tan pequeñito, que más Verstappen, se pone nervioso, y comete errores, tremenda clasificación, pero más tremenda carrera, se nos viene mañana amigos. ¡Gracias!